Música Los nazis alemanes inventaron algunas de las armas más destructivas de la Tierra. Cañones gigantescos, cohetes de alta tecnología y avanzados cazarreactores. Una de las bombas más secretas de Adolf Hitler era la Fritz X, abuela de las pequeñas bombas modernas. Aún sigue siendo uno de los últimos grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pudo haber cambiado esa bomba nazi el resultado de la guerra? Un equipo germano-americano experto en aviación está resucitando el arma de alta tecnología del Tercer Raid. El equipo lleva a cabo un osado experimento en el desierto de California, lanzando dos réplicas de la precisa bomba de los nazis. Cuidado con la Fritz X, porque estamos en zona de peligro. Para desvelar el misterio de las armas secretas de Hitler. Liberada. Fuera. Creo que ha salido. El arma secreta de Hitler. Los Montes Haars de Alemania. Un lugar infame para los soldados estadounidenses por ser lugar de feroces batallas en 1945. Aquí, en un pequeño castillo, vive un experimentado maquetista de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Sus vecinos no conocen los proyectos secretos en que trabaja. Maquetas de aviones y armamento nazi a tamaño real. La mente que dirige la construcción de esos prototipos es Holger Bull, hijo de un piloto de la Fuerza Aérea que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Una de las réplicas que ha construido es un avión suicida, a partir de los planos de los ingenieros nazis ocultos en archivos durante décadas. Otra de las armas secretas de los nazis que intriga a Bull. La Fritz X, una de las primeras bombas de precisión que entró en combate en 1943. La prueba del prototipo reveló que el porcentaje de éxito de esta bomba guiada por radio era 80 veces más alto que el de las bombas de la época que se lanzaban en caída libre. Las primeras misiones llevaron al Mediterráneo la muerte y la destrucción. Cuando rompió la alianza con Italia, Adolf Hitler ordenó el bombardeo de la flota italiana, incluyendo a uno de sus acorazados más grande, el Roma. El 9 de septiembre de 1943, la Fritz X acabó con el orgullo de la marina italiana. El acorazado se hundió 35 minutos después de recibir dos impactos directos y murieron 1.200 marineros. Dos días más tarde, el objetivo de los alemanes fue el USS Sabana, que apoyaba los desembarcos norteamericanos en el sur de Italia. Nuevamente la Fritz X alcanzó su blanco, pero esta vez algo salió mal. La Fritz X cayó y atravesó el techo de la torreta ametralladora número 3. Abrió una brecha en el centro de esa torreta y atravesó el puente. Siguió bajando, atravesó el suelo de la bodega, salió y explotó bajo el fondo del buque, lo que fue una suerte para el Sabana, porque si se hubiera quedado allí, habría explotado en el almacén y el barco se habría partido por la mitad. Los nazis informan de que el barco de guerra alcanzado por el bombardeo aéreo se ha hundido, pero estas fotos demuestran que el Sabana sigue a flote. En todos los casos documentados quedó probado el poder destructivo de la Fritz X, que podía destrozar cualquier barco con el impacto. No explotó mientras estaba en el interior del barco, sino cuando salió y ya estaba en el agua. El debate continúa. ¿La bomba era técnicamente imperfecta? ¿O es que los ingenieros de Hitler diseñaron un arma superior que falló por ser demasiado buena para su época? El misterio de la Fritz X. Ahora, 60 años después, Holger Bull emprende un osado experimento de la historia. La reconstrucción de la bomba inteligente nazi que lanzará en una remota área del desierto. El maquetista quiere probar la balística de la réplica y su poder de destrucción. Será la primera vez que hace algo así. Por supuesto, el sistema del arma también es maravilloso. Me fascina y mi objetivo es lanzarla y ver qué ocurre. El maquetista Holger Bull intenta desvelar el misterio de la bomba nazi, Fritz X. En uno de los talleres, él y Bern, su ayudante, empiezan a montar la bomba Fritz. Son las dos únicas personas en el mundo que producen modelos a tamaño real de la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. Primero replicaron la aerodinámica del cuerpo principal de la bomba, lo más parecido posible a la original. La cabeza de la Fritz original llevaba 300 kilos de explosivos. Pero los maquetistas se enfrentan pronto a un gran reto. Para mí, construir el contorno, el cuerpo físico de la Fritz X, el fuselaje, las aletas en forma de cruz y todo eso, no es un gran problema. Lo que sí es difícil es la parte electrónica, porque nunca se ha descubierto. Para averiguar la electrónica que los nazis usaron en el interior de la Fritz X, Bull está buscando en las colecciones de Estados Unidos para encontrar una Fritz X original recuperada. ¿Hablo con el Museo Pima del Aire de Tucson, Arizona? Sí, me llamo Bull. ¿Tienen ustedes una Fritz X? El maquetista tiene suerte. Hay una en Arizona. El equipo sale hacia Arizona para reunirse con maquetistas y expertos en aviación norteamericanos. En tiempos de la Alemania nazi, la Fritz X no estaba sola. Se diseñaban docenas de armas secretas para las fantasías destructivas de un solo hombre, Adolf Hitler. Hitler ordenaba a sus ingenieros que construyesen un enorme arsenal de armas únicas que dieran la victoria a Alemania. Cuando cayó el muro de Berlín, se descubrieron archivos ocultos durante décadas en la antigua Alemania del Este. Revelaron por primera vez los planes de Adolf Hitler de lanzar un desastroso ataque contra Norteamérica. Hasta entonces, no había aviones que pudieran cruzar el Atlántico sin hacer escala para repostar. Pero Hitler quería revolucionar la aviación de largo alcance con un proyecto llamado America Bomber. El plan general de los alemanes era salir del norte de Francia y volar 6.500 kilómetros hasta Nueva York, bombardearla y luego regresar a Francia. Hitler tenía puestas sus esperanzas en el Messerschmitt 264, un bombardero cuatrimotor diseñado para transportar seis toneladas de bombas. Pero no era un plan realista, era un juego de guerra del año 42 y la única persona que estaba interesado en llevarlo adelante era Hitler. El dictador se fue obsesionando cada vez más con el proyecto y se construyeron tres prototipos del Messerschmitt 264. En un altamente secreto juego de guerra de abril de 1942, la Fuerza Aérea Alemana señaló como objetivo docenas de factorías a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos. En julio de 1944, los ataques aéreos de los aliados destruyeron los prototipos de los Messerschmitt. Pero incapaz de ver su declive, Hitler siguió soñando hasta 1945 con misiones suicidas que destruyeran los rascacielos de Manhattan y que se consumieran en llamas. Hoy, en Tucson, Arizona, continúan los experimentos con la Fritz X. El maquetista Holger Bull ha llegado desde Alemania para reunirse con expertos en reconstrucción de Estados Unidos en el Museo Pima del Aire y el Espacio. Encantado de conocerte. Holger, es un placer tenerte aquí. El Pima es uno de los museos de aviación más grandes del país. Y en la exposición de la Segunda Guerra Mundial exhibe un raro tesoro. Una Fritz X capturada por el ejército canadiense. Desgraciadamente, los componentes electrónicos desaparecieron después de la guerra. Pero la exposición proporciona datos para la réplica. En Alemania, solo hay algunos planos y un par de fotografías. Y esto puede sernos de mucha utilidad. Al grupo se ha unido Steve Viper, historiador naval y experimentado maquetista en armamento de la Segunda Guerra Mundial. Este es un B-36 Peacemaker recién restaurado. Era el avión más grande. Sí, sí. Es gigantesco. Es la versión norteamericana del América Bomber de Hitler. El Peacemaker fue concebido en 1941 para vuelos de largo alcance entre Estados Unidos y Alemania. Al final de la guerra ya no eran necesarias esas misiones, pero los ingenieros estadounidenses ganaron la carrera de esta tecnología contra los nazis. El alcance máximo sobrepasaba la de su rival alemán. Los trabajos en la Fritz X continúan en un hangar especial de reconstrucción del Museo Pima. Para la carcasa exterior de la Fritz X se utiliza madera contrachapada, que es flexible pero resistente, capaz de soportar enormes presiones de aire. El equipo tiene menos de dos semanas para realizar la prueba de la réplica de la bomba según está previsto. Al mismo tiempo, para el lanzamiento de la réplica de la Fritz X en el aeropuerto chino de California, el equipo ha hecho las preparaciones para usar un bombardero original de la Segunda Guerra Mundial, un Mitchell B-25. Mientras, el equipo de maquetistas trabaja día y noche para cumplir con las fechas. Durante el Tercer Reich de Hitler, las bombas de precisión eran parte de algunos de los programas de armas secretas, tecnológicamente avanzadas para la época. Las primeras armas superiores de los nazis fueron desplegadas contra la línea Vaginot francesa. Un vasto sistema defensivo de fortificaciones de hormigón, obstáculos para los tanques y casamatas de artillería a lo largo de la frontera con Alemania. Para superar las profundas fortificaciones, los ingenieros de Hitler diseñaron la artillería de mayor tamaño jamás usada en batalla. Los cañones, llamados Dora y Gustav, con un peso total de 1.300 toneladas, se transportaban sobre vagones de tren especiales. Para llevar cada cañón al campo de batalla, era necesaria una dotación de 1.500 hombres. Los cañones sobre trenes podían ser disparados a una distancia de 47 kilómetros. Y sus pesados proyectiles pesaban más de 6 toneladas. Las piezas de artillería, el Dora y el Gustav, eran enormes. Estaban pensados para derribar las murallas de las ciudades y las defensas, pero también eran armas psicológicas, porque por su alcance no eran detectadas cuando se disparaban. Y seguramente solo se oía un zumbido o un silbido pocos segundos antes de que impactaran. Y entonces lo destruían todo. Las explosiones destrozaban barrios enteros a la vez. Cuando los nazis consiguieron rodear la línea Maginot francesa, el Dora fue enviado a Rusia en junio de 1942 para sitiar las fortificaciones de Sebastopol. Después de 45 disparos del cañón Dora, la ciudad parecía un paisaje lunar lleno de cráteres. El éxito llevó a que Hitler ordenara la construcción de más armas destructivas. Una filmación ultra secreta de los nazis fue capturada por la inteligencia de Estados Unidos al final de la guerra. En los archivos nacionales de Norteamérica, el historiador Steve Wiper ha descubierto la clave para conocer los trabajos secretos de la bomba de precisión Fritz X de Adolf Hitler. La película también revela cómo se entrenaban los bombarderos alemanes. Creo que este es el aparato en el que se entrenaban los artilleros. Sí, es lo más probable. El aparato de entrenamiento consiste en un puente con un sistema de control sintético situado sobre la correa transportadora. En el entrenamiento, el observador mantiene la espoleta en cruz de la bomba enfocada al objetivo utilizando el mando de control. Aquí se ve el gran control que tenían sobre ella. Sí, es interesante ver cómo la dirigen hacia abajo de un lado a otro hasta que da en el blanco. Sí. La película revela las piezas claves del sistema de control de la bomba. Es un receptor de onda corta instalado en la sección de cola. Y detrás, un giroscopio eléctrico. El giroscopio evita que la bomba dé vueltas y así la señal la mantiene orientada. El giroscopio mantiene la bomba en su posición y estabilizada. Exacto. Normalmente iba dentro de una carcasa de metal como esta. Sí. La película capturada confirma las capacidades balísticas únicas de la Fritz X. Podría desviarse unos grados del blanco, pero el bombardero podía dirigirla mientras caía hacia el objetivo. Y eso me parece fascinante. Cuidado, con más suavidad. El equipo de modelistas continúa ensamblando la sección de cola de la bomba. La especial forma de la cola era crítica para la balística y el poder destructivo de la Fritz X. Poco antes de la guerra, los ingenieros de Hitler terminaron el nuevo diseño, pero lo hicieron demasiado deprisa. Los tubos de metal evitaban que la bomba alcanzara velocidades supersónicas, que habrían sido imposible de manejar de manera adecuada, porque se habría desviado del blanco y explotado en aguas profundas sin provocar daño. Los tubos también funcionaban como antena de radio para la señal del bombardero. El equipo de modelistas pinta su bomba del azul pálido de la Fuerza Aérea Alemana, el color usado por la Fritz X original en combate. En menos de dos semanas, el equipo también ha terminado una segunda réplica de la bomba. Así tienen una de repuesto en caso de que algo saliera mal durante su primer lanzamiento de prueba, programado para dentro de unos días en una remota zona del desierto. La megalomanía de Adolf Hitler, combinada con su debilidad por el armamento gigantesco, en 1942 dio órdenes de construir un tanque pesado con el nombre en código de El Ratón. Pero ese ratón pesaba 180 toneladas. Cuando Hitler vio personalmente el prototipo, insistió en aumentar el diámetro del cañón. Unas décadas después, el maquetista Holger Bull ha descubierto los planos originales de un tanque nazi monstruoso. Va a ver a un experto en tanques para hacerle una pregunta. ¿Pudo este tanque pesado de los nazis cambiar el curso de la guerra? Peter Robbins tiene una colección de tanques y vehículos blindados de los años 70. El tanque de campo es una oruga y pesa 18 toneladas y en el caso de los tanques pesados alemanes como este, pesaría unas 90 toneladas. El equipo se dirige al lugar donde Peter hace los ejercicios para el ejército de Estados Unidos. Hoy, van a hacer la medición del tanque nazi que pudo ser aún más colosal que el ratón. El Land Cruiser P-1000, que el propio Hitler bautizó como la rata. pude conseguir un par de copias del diseño y unas fotos de esos asombrosos y monstruosos tanques alemanes. Este es el tanque llamado la rata que pesa mil toneladas. Sí, sí. Fijaos en el tamaño del hombre. Es una monstruosidad. Toma, sujeta esto, Steve. Y mide la distancia por ahí. El equipo ha calculado las dimensiones de la rata por las imágenes originales. Volved por el otro lado. ¿A la izquierda? A la izquierda. A todo lo largo. Yo iré hasta allí. Ahora trazan una línea para comparar el tamaño del gigantesco tanque de la Segunda Guerra Mundial con un tanque moderno. A la derecha, Steve. Así está bien. Colocado al lado de un tanque moderno, la rata tuvo que ser un coloso. Peso, mil toneladas. Longitud, 35 metros. Y dotado de los cañones de un acorazado. ¿Qué devastación causaría este enorme tanque en la batalla? El tanque rata llevaba proyectiles de un gran diámetro y su fuerza destructiva era enorme. Podía penetrar varios centímetros de hormigón. El impacto era tremendo. Tenía un inmenso poder para matar. Pero su movilidad era muy limitada. No podía viajar por carretera ni podía atravesar puentes. Es posible que fuera capaz de atravesar ríos, pero no creo que pudiera flotar. No creo que pudiera cruzar ríos profundos, mantenerse en la superficie y atravesar un río sin tener que convertirse en un submarino. Así que, en realidad, era más un sueño que otra cosa. Finalmente, el ministerio alemán de armamento detuvo el proyecto porque no era viable en una época en que se estaban quedando sin recursos. Steve y Holger siguen sin resolver el misterio. ¿Tenía la Fritz X o cualquiera de las armas secretas de Hitler el potencial para cambiar el curso de la guerra? Esto es un enorme subterráneo de 100 metros bajo la cima de una colina. Contiene municiones de reserva, casamatas de hormigón y un viejo raíl. Es un lugar que recuerda un escondite creado por los malos de una película de James Bond. Este escondrijo secreto para armamento fue construido por los nazis en 1943 en el norte de Francia por orden directa de Adolf Hitler para lanzar una lluvia de proyectiles sobre el canal de la Mancha en dirección a Londres. Hitler sabía hacer bocetos. Y estaba interesado en trazar planos para búnkers pero también de acorazados y armas pesadas. Así que hizo algunas cosas que creó él mismo para esas armas especiales. Basada en documentos nazis y en la inteligencia aliada esta recreación muestra los avanzados diseños de las armas que Hitler situó en el norte de Francia lo que nunca se supo con certeza en tiempo de guerra. la V3 V de venganza sobre Londres Estos proyectiles en forma de flecha tenían que ser lanzados desde un cañón cuyo alcance superaba el del Dora de Hitler. Las cargas impulsoras tenían que ser encendidas cuando la bomba pasaba por la cámara de lanzamiento a una velocidad increíblemente alta para que tuviera un alcance de 160 kilómetros. El 12 de agosto de 1944 Estados Unidos lanzó una contraoperación desde la costa inglesa. Joseph Kennedy hijo hermano mayor de John Fitzgerald Kennedy era el piloto de un bombardero dirigido por control remoto a los lugares donde Hitler tenía sus cañones. Pero la misión salió mal. Antes de que Kennedy pudiera lanzarse en paracaídas detonaron los explosivos de las bombas que llevaba. Fue un trágico fallo de la inteligencia norteamericana. Durante cuatro semanas los ataques de los bombarderos ingleses dejaron inservibles las posiciones de los cañones nazis. Ahora Steve Wiper y Holger Bull transportan sus dos réplicas de la bomba nazi Fritz X al aeropuerto chino en California. Trabajarán con una compañía llamada Aerotrader que posee bombarderos originales de la segunda guerra mundial y tiene experiencia en pruebas de lanzamiento de bombas desde esos aviones. Para Carl Scholl que hace 30 años se dedica al negocio de restauración de aviones de la segunda guerra mundial el experimento de la Fritz será una primicia. ¿Cuál era el peso real? Uno o 700. Tendremos que equilibrarla para acercarnos al peso real. Este es nuestro avión un B-25. Hemos utilizado este avión en varias películas. Este año hemos lanzado el aeroplano desde un par de portaaviones y ahora vamos a lanzar una bomba Fritz. Sí. Eso será diferente nunca hemos hecho algo así. Hemos lanzado torpedos y paracaídas maniquís en paracaídas y cosas así. Pero no bombas alemanas guiadas. Pero no bombas alemanas guiadas así que es la primera vez. Tenemos un anaquel para torpedos en la bodega de las bombas pero creo que vuestra bomba es demasiado larga así que pensamos en quitar las puertas de la bodega y ya lo hemos hecho. Sí. Luego buscaremos la forma de sujetar la bomba a nuestro mecanismo y el mecanismo necesario para liberarla cosa que podemos hacer. La tripulación de Aerotrader tiene que modificar la abrazadera de la bomba. La réplica de la bomba nazi es mucho más grande que los torpedos que han lanzado. Tienen que determinar el peso de la Fritz X y dónde tienen que centrarla para que el vuelo sea seguro en el aeroplano. El equipo de mecánicos intenta distintas opciones y ajusta el peso de la bomba con gran cuidado. Así está bien. Pero al piloto Karl Scholl le preocupa la seguridad. La nariz de este trasto pesa 45 kilos así que se inclina hacia abajo y yo no quiero que ocurra esto porque el centro de gravedad es neutral. La punta pesa mucho. Delante vamos a... Hay que alargarla... Vamos a añadir... Vamos a añadir... 50 más. Sí, es lo que vamos a hacer. Finalmente el piloto Karl Scholl está satisfecho con los resultados. Bien, ahora estoy contento. La bomba pesa cerca de 450 kilos. No quiero que esto vaya así por el aire. Quiero que vaya para abajo. De esa forma podemos tener control sobre el aterrizaje. Pero si vuela demasiado no sabemos dónde puede ir a parar. En la parte trasera de la bomba se han puesto unas bengalas de humo de la Marina Norteamericana para seguir mejor el vuelo de la Fritz X. Pero se debe realizar una prueba de seguridad por si las bengalas ponen en peligro al avión. Cuando baje se verá bien. ¿Se revelará el verdadero poder de destrucción de las armas secretas de Hitler en las pruebas programadas para dentro de unos días? Aeropuerto chino, California. Dentro de dos días un equipo experimentará la prueba del lanzamiento de una bomba nazi reconstruida desde un bombardero B-25. Con este experimento el equipo quiere determinar el poder balístico y destructivo de la bomba Fritz X. El lugar de la prueba es una remota parte del desierto de California en la propiedad de un piloto de bombarderos Carl Scholl. Esta zona que tiene 400 por 800 metros será nuestra zona de lanzamiento. Me gustaría trazar la figura del Roma algo así. movernos de oeste a este y escoger un punto del acorazado donde creamos que podemos impactar. Ese será el punto donde la liberamos. Tendremos el equipo de tierra aquí en una zona segura que protegerá a todo el mundo de ser alcanzado. Tony Riesman que ha volado en el B-25 desde hace 30 años avisa de los riesgos del lanzamiento de la bomba. Una vez haya salido del avión no sabemos si subirá o bajará si entrará en un movimiento rotatorio o incluso si ascenderá y empiece a dar tumbos. Por eso los dos o tres primeros segundos de la liberación tendrán un cierto riesgo porque la Fritz puede alcanzarnos a nosotros. De hecho la auténtica Fritz X era muy rápida podía alcanzar la velocidad del sonido y por eso tiene estos tubos redondeados al final para evitar velocidades supersónicas. Eso es peligroso. Estamos en la fase de pruebas y recordad que los alemanes utilizaron más de 600 aparatos como este solo para saber cómo lanzarlos y nosotros vamos a hacerlo dos veces. Sí, la vamos a hacer demasiado deprisa. Sí. El equipo ha previsto la prueba preliminar del lanzamiento de una de las réplicas de la Fritz X para el día siguiente. El equipo germano-americano ha reconstruido la bomba nazi en muy poco tiempo. Con los motores del B-25 en marcha quieren eliminar las posibilidades de un desastre que la réplica pierda alguna parte debido a la corriente de aire provocada por el bombardero. Cuenta atrás para el lanzamiento 3, 2, 1 El mecanismo de liberación modificado trabaja perfectamente. Felicidades, bien. Bueno, no habíamos probado la corriente de aire solo habíamos probado el factor de vibración de los motores en marcha pero todo parece muy estable y creo que todo irá bien. Pero la Fritz X no era la única arma secreta del arsenal de Hitler. Al otro lado del océano en Alemania había una aparentemente inocua península del mar Báltico cercana a la frontera polaca. En la zona germana de Pénemunde estaba el centro de cohetes de alta tecnología de Hitler. Las operaciones secretas empezaron en 1936 y más tarde los sitios de lanzamiento de cohetes se llevaron a una remota isla de la costa. Aquí fue desde donde despegó el primer misil balístico, el arma de la venganza de Hitler, la V2. En 1942 el misil se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre que alcanzó en su trayectoria la frontera del espacio. actualmente se necesita un permiso especial para entrar en la zona restringida que alberga las ruinas del cabo cañáveral de Hitler. La legendaria Pénemunde también fue el lugar de nacimiento de otro avanzado cohete alemán el Wasserfall. Se diseñó un cohete único para destruir toda la flota volante del enemigo. El plan era que la cabeza explosiva detonara dentro de una formación de bombarderos y que su especial explosivo líquido creara una zona de explosión devastadora. El Wasserfall fue el primer misil efectivo tierra-aire que habría podido ser utilizado amplia y muy efectivamente contra las flotas de bombarderos aliados. De todas las armas alemanas de la época seguramente esta pudo haber cambiado el curso de la guerra en Occidente. Posiblemente se habría negociado o acordado la rendición. Pero Hitler consideraba derrotistas las armas defensivas como la Wasserfall. No les veía utilidad. Y en cambio promovió la venganza y una serie de armas ofensivas hasta el final de la guerra soñando todavía con la victoria. Ahora 60 años después de la primera y más mortal misión de la Fritz-X las réplicas de la bomba nazi están a punto para pasar la dura prueba en un lugar remoto del desierto. En un recóndito lugar del desierto en una antigua zona militar de pruebas está a punto de empezar un osado experimento de la segunda guerra mundial. La prueba del lanzamiento de dos réplicas de la bomba nazi sobre el perfil de un acorazado marcado como blanco en la arena. El perfil copia la forma del acorazado italiano Roma. El Roma y el crucero USS Sabana fueron alcanzados en el Mediterráneo en septiembre de 1943 por una bomba Fritz-X guiada por radio. Ahora el lanzamiento experimental pretende resolver el misterio. ¿Sobrevivió el Sabana porque la bomba Fritz era técnicamente imperfecta? ¿O es que la bomba alemana era tan poderosa para su tiempo que atravesó los dos barcos de guerra antes de que explotara? Para replicar las condiciones de 1943 el trazado en el desierto debe tener 250 metros de largo por 30 de ancho. Trae otro neumático. El historiador naval Steve Wiper confirma que el blanco es correcto. Es bastante exacto. Habéis trazado un perfil correcto. Hay que hacer un par de pequeños ajustes pero por lo demás está bien. De acuerdo. Trae un neumático. Ponlo ahí. Sí. Hacen a toda prisa el trazado en el suelo. Los pilotos del bombardero están preparados para salir del aeropuerto chino en el B-25 para una primera misión de reconocimiento. El perfil del acorazado tiene que estar listo para que los pilotos puedan recoger datos importantes para el lanzamiento de la bomba previsto para el día siguiente. El equipo de tierra acaba justo a tiempo. Cuando el bombardero de la Segunda Guerra Mundial aterriza en el aeródromo del desierto el maquetista Holger Bull llega con la especial carga de las réplicas de la bomba Fritz X. Al día siguiente llegará el momento de la verdad el día D para la bomba Fritz. ¿Será un éxito el experimento? El maquetista Holger Bull estará mañana a bordo del bombardero controlando por radio la Fritz X. El piloto Carles Gold está dando unos consejos de última hora. Observa la trayectoria en el momento en que esté en el aire para ver si el punto de lanzamiento es correcto. Sí, sí. Durante la misión de reconocimiento sobre el objetivo el piloto Tony Ritzman ha calculado algunos datos de la posible aceleración de la Fritz X para la prueba de lanzamiento. La bomba recorrerá unos 700 metros antes de impactar y tardará unos 12 segundos y medio desde el momento de la liberación hasta que impacte y cuando llegue al suelo llevará una velocidad de 470 kilómetros por hora. Divisar el trazado del acorazado en la arena será un reto para los pilotos del bombardero. Vi el perfil del Roma desde una buena distancia pero a la altitud desde que la lanzaremos desaparece tapado por el morro del avión mucho antes de que lleguemos al punto de liberación. Por eso hemos elegido un par de referencias del paisaje que nos permitirán mantener constantemente la posición y volar directamente sobre la forma del rombo. Es el día de la verdad para el experimento de la Fritz X. Todo el equipo trabaja ultimando las preparaciones. Por razones de seguridad la cabeza de la bomba no lleva explosivos. Ah, la tienes tú. ¿Cómo la has colocado? Para controlar mejor la trayectoria de las bombas durante la caída Steve Wiper les ha colocado una cámara especial. Para proteger la cámara de cualquier daño se soltará de la bomba por medio de un paracaídas antes del impacto. Lleva un gatillo que la libera la arrastrará a la corriente de aire y luego se abrirá el primer paracaídas que a su vez abrirá el paracaídas principal que separará el módulo de la cámara de la Fritz X esperemos que antes de que llegue al suelo. La bomba y el bombardero están listos para despegar. Preparados para la primera prueba de su bomba Fritz X en suelo norteamericano. Los pilotos Tony Ritzman y Carl Scholl se preparan para el lanzamiento de la réplica de la bomba nazi Fritz X desde su bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Steve comprueba la radio. Una última comprobación de la radio con Steve Wiper que dirigirá el equipo de tierra en la zona del blanco. Te oigo fuerte y claro. Cierro. Comprobación de la radio completada tres o cuatro minutos antes de aterrizar. Antes de despegar Tony Ritzman lleva a cabo una última reunión por si ocurriera lo peor. Está a punto de llegar la hora de la verdad así que hablemos de lo que vamos a hacer. Vamos a ascender una ascensión de 270 grados con un giro hacia la derecha. Recorreremos kilómetro y medio hacia el oeste. La primera pasada será de prueba para que todo el mundo se sienta cómodo en la línea de lanzamiento con la posición. Cuando vayáis a lanzarla lo oiré por radio. ¿Tenéis la señal que vais a enviarlo? Carl empezará la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, soltadla. En ese momento será toda tuya. Sí, sí, sé lo que supone. Bien, hablemos de lo que puede pasar si sale mal. Si la Fritz X empieza a perder partes, si la cola vibra, si no hay seguridad, daré la vuelta y abortaré el impacto. ¿De acuerdo? Si la liberamos y no se suelta, volveremos y aterrizaremos. Espero que no se suelte cuando lleguemos a tierra. Espero hacer el aterrizaje más suave de mi vida. ¿Vale? Si falla algún motor, volveré y aterrizaré aquí. No os asustéis. Lo he hecho antes y se puede aterrizar con un solo motor. Si no ocurre nada, regresaremos y lanzaremos la número dos. Bien. ¿Alguna pregunta? El piloto Carl Scholl cree que hay buenos augurios para este día. Siempre hemos hecho lanzamientos diferentes y nunca hemos tenido ningún tipo de emergencia. Apuesto 100 euros a que le damos al barco. Mientras los pilotos se preparan para el despegue, el equipo de tierra se dirige al objetivo, al perfil del barco que han trazado en el desierto. Cuando os vea en vuestra posición, empezaremos a rodar. Mira un poco a tu izquierda. Ahí está el barco. El B-25 no es idéntico, pero se parece mucho a los aviones alemanes que lanzaban las Fritz X durante la guerra. El arcillero tiene que meterse en un compartimento de cristal en el morro del avión. Hoy lo hará el maquetista que ha hecho la bomba, Holger Bull. Es la primera vez que vuela en un bombardero norteamericano. A Holger en el morro. Nos acercamos. Estoy listo. La réplica de la Fritz X parece resistir la presión del aire. Pero algo empieza a ir mal. Se han soltado algunas partes. Hay algo colgando por debajo de la cola del aeroplano. ¿Se hará realidad el desastre? ¿Se desintegrará la bomba por la presión de la corriente de aire? Es el paracaídas de las cámaras. Despejado. La carcasa de la bomba sigue intacta. Es el paracaídas del soporte de la cámara para grabar la caída de la bomba que se ha roto enseguida. Vale. Dices que se ha soltado el paracaídas pero sigue sujeta la carcasa de la caja de la cámara. Parece que la cámara sigue sujeta. Steve, ya has oído. El mecanismo del paracaídas se ha soltado de la bomba durante el despegue. Sí, lo oigo. Disculpad. Bien. Deberías tener el blanco a la vista, Holger. Iniciamos el giro. Haré todo lo que pueda por dar en el blanco. Cuando lancemos el artefacto no quites los ojos de la Fritz X. Olvídate del bombardero. Observa la Fritz X porque aquí estamos en una zona de peligro. Empieza la cuenta atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Lanzadla. Liberada. Ha salido. Ahí va. Mírala. Mira cómo cae. Aquí viene. Aquí viene. Mira cómo cae. Mira cómo cae. Mira cómo cae. Ha sido perfecto. Aquí equipo de tierra. La Fritz X ha caído estupendamente. Ha estado perfectamente controlada. Ha caído al suelo a unos 15 o 30 metros de la popa. Cierro. Lo hemos oído. Muy bien. Pero resulta que la primera réplica ha fallado el blanco por 90 metros. Sin embargo, el poder de penetración y destrucción de la pequeña bomba de Hitler ha quedado desvelado. Es como dijiste. Ha sido tremendo. ¿Cómo está la parte delantera? Está totalmente enterrada. La increíble aceleración de la bomba casi la hace pedazos cuando impacta en el suelo sólido. Fíjate, el filo se ha roto como en un auténtico choque con un aeroplano por la alta velocidad. Esto estaba totalmente recto y ahora es como un cuchillo mellado. El equipo recoge datos de referencia para su segundo y último lanzamiento de prueba. Será su última oportunidad de alcanzar el objetivo. Ahí está la popa. Justo ahí. Creo que tenemos una buena idea de lo que ha ocurrido y de lo que tenemos que hacer. En el siguiente lanzamiento deberíamos acercarnos más o si no, no le daremos. En el segundo lanzamiento Holger Bull se une al equipo de Tierra para observar personalmente cómo cae su réplica. En la cabina los pilotos discuten el mejor punto para liberar la Fritz X. Sobre la línea de árboles de la derecha. No, es la línea de árboles que están a la izquierda. Ahí es donde estábamos, siempre hemos estado a la derecha. Finalmente, los pilotos encuentran las referencias correctas para lanzar contra el barco la réplica de la bomba. Esta vez estamos mejor situados. Cuenta atrás. Tres, dos, uno, cero, suéltala. Ha salido. Y esta vez encienden las bengalas de humo. Mirad. Bien, el B-25 va a aterrizar. Nuevamente, el experimento prueba el poder destructivo de la bomba inteligente de Hitler. Incluso sin el beneficio de los explosivos, casi dos metros de la longitud total de tres metros y medio se han enterrado en el suelo. Y esta vez la Fritz-X se ha acercado más al perfil del acorazado. Steve, ¿ha caído muy lejos? A 52 metros. Nuestro equipo de bombarderos ha hecho un gran trabajo. Lo han hecho a una velocidad moderada, a unos 20 nudos. y creo que había buenas oportunidades para que la bomba diera en el objetivo. Si tenemos en cuenta que en Alemania estaban implicados cientos de hombres del Reich y docenas de ingenieros y científicos, creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Cuando las bombas han caído de los aeroplanos, han actuado igual que las originales. y cuando caían era como ver una película real, excepto que nosotros estábamos viviéndolo aquí. Y ha sido fantástico. El experimento de la réplica ha desvelado el misterio de la bomba secreta de Hitler, la Fritz-X. La específica aerodinámica de la bomba diseñada por los ingenieros alemanes en la década de los 40 ha sido recreada con éxito por el equipo germano-americano. La réplica de la bomba ha demostrado la capacidad de penetración y sus destructivos efectos. Incluso sin explosivos, quedó casi totalmente desintegrada. Por consiguiente, durante la guerra, el poder de penetración de la bomba nazi era demasiado potente para la mayoría de acorazados de la época. El USS Savannah fue afortunado porque cuando la Fritz penetró en el casco, lo hizo tan profunda y rápidamente que la explosión se produjo demasiado tarde para hundir el barco. Pero si la Fritz X hubiese sido perfeccionada, podría haber cambiado el curso de la guerra. Hacia el final, los programas armamentísticos de Hitler se hicieron más desesperados. En 1944 el dictador quería tener un arma de última hora. El Heinkel 162, con una velocidad máxima de 900 kilómetros por hora, era el reactor más rápido de la época. Como la fuerza aérea alemana se estaba quedando sin pilotos, algunos fanáticos nazis tuvieron la genial idea de enviar a niños de las juventudes hitlerianas para participar en los combates aéreos. Llamaron al reactor Wolfsjäger, el luchador del pueblo. Era la última esperanza del dictador. Pero la rápida producción del reactor llevó a la muerte a muchos pilotos a causa de los fallos de sus propias máquinas. Mientras aguardaba la invasión de Francia en 1944 Hitler soñaba con destrozar las fuerzas de desembarco con bombas rayo. Pero la nueva generación de Fritz X que podía evitar la anulación de las señales de control que hacían los aliados todavía no se estaba produciendo en masa. El 6 de junio de 1944 el día D los cazas aliados que apoyaban el desembarco evitaron que unos cuantos bombarderos alemanes lanzaran con éxito bombas inteligentes contra objetivos enemigos. Pero ¿qué hubiese ocurrido si la Fritz X hubiera sido lanzada sobre las tropas norteamericanas que se acercaban a la playa de Omaha satisfaciendo las malvadas fantasías del dictador nazi? Un escenario siniestro. Imaginen cientos de bombas Fritz X cayendo y gran cantidad de soldados muriendo antes de alcanzar la playa. La bomba inteligente de Hitler pudo haber convertido el día D en el día del juicio final para los aliados. la contraca frente a los aliados